Una mujer trabajadora, con muchos deseos de salir adelante y con sueños por cumplir. Una discapacidad adquirida no la hizo desfallecer. Ella es Jacqueline Zibá. Bueno, yo tengo es una discapacidad adquirida. Lo mío es una inflamación de la médula por problemas inmunológicos. Hace cuatro años que adquirí la discapacidad. Ya con el tiempo, cuando encontré este trabajo, ya ahora tengo una hija, tiene tres meses de acto. Entonces, como persona, lo ha ayudado mucho a prosperarse, porque en el momento que uno adquiere una discapacidad, uno piensa tal vez como que ahí quedó, ¿verdad? Y ya me va a costar más salir adelante. Y no, ya gracias a Dios tengo un trabajo, tengo mi familia y aquí vamos. Adquirir una discapacidad fue una noticia complicada en su momento, pero el positivismo siempre la acompañó. A veces, yo siempre trate de tener casi como la mente todo muy positivo, sin embargo, uno sabe que sí se va a dificultar un poco más, ¿verdad? Ya que uno no está acostumbrado al no tener las discapacidades de nacimiento, no está acostumbrado a esas cosas, ni la familia tampoco. Entonces ya se vuelve un poco más difícil, tanto psicológicamente como el entorno, ya que los lugares no son muy accesibles, por lo general cuando no hay una discapacidad de nacimiento en el hogar, entonces tampoco hay accesibilidad en los hogares, que es algo que cuando usted hace una casa, usted no piensa, tal vez en un futuro va a suceder algo. Entonces, en cuanto a eso, sí se vuelve un poco más difícil y sí, uno por momentos llega a desanimarse un poco. La familia, un pilar fundamental. A mí principalmente es que mi mamá siempre ha sido una persona muy trabajadora, siempre nos ha sacado adelante, y yo no quería hacer una carga para ella. Ella, a pesar de que sí le costó un poco acostumbrarse, y mi familia, mis hermanos, a que había una persona con discapacidad en la casa, siempre trataron de poner de su parte. Entonces, poner de mi parte yo también, para yo poder ser una persona independiente y no depender siempre de ellos. Ella trabaja en Coopesuperación, en las instalaciones del CONAPDIS en Pérez Celedón. Ahí muestra sus capacidades y cómo puede ser útil. Nosotros acá trabajamos en un call center, se atienden llamadas del 1193. Es un servicio que se le brinda en contratación con al ICE. Más prácticamente lo que se hace es contester todo tipo de llamadas de servicios del ICE, líneas nuevas, averías, servicio celular, convencional. Todas esas llamadas que realizan las personas al 1193 son nosotros las que las atendemos. En su labor diaria comparte con otras personas que también demuestran que se puede salir adelante a pesar de la adversidad. Es muy bonito porque todos somos personas con discapacidad. Entonces, también, tras que es una nueva oportunidad, que se le brinda a las personas con discapacidad de un trabajo, ya que es muy difícil conseguir trabajo acá en la zona, verdad, más el hecho de tener la discapacidad, eso también contribuye un poco a que cueste un poco más conseguir trabajo. Entonces, es una gran oportunidad porque le da eso a las personas con discapacidad de poder tener un trabajo y al trabajar con otras personas que igual tienen una discapacidad, entonces, se ve mucho, no solamente lo que uno está pasando, sino las otras personas. Rendirse es una palabra que en Jacqueline nunca existe. Que todos podemos, nada más es tener ganas, salir adelante, que siempre va a haber una oportunidad, nada más, como dicen muchos, no echarse a morir, sino saber que yo valgo como persona y que puedo salir adelante. Y los sueños siguen vivos y con ganas de convertirlos en toda una realidad. Mis sueños son, igual, seguir adelante, poder darle un buen futuro a mi hija, una casa, un vehículo para poder viajar, ya que yo viajo en la silla de ruedas y las calles no son accesibles. Yo en una Sagrada Familia, Sagrada está aquí, no es muy accesible. Entonces, poder conseguir un vehículo, mi hogar y principalmente es un buen futuro para tanto mi pareja como mi hija y para mí. ¡Gracias! ¡Gracias!